En la misericordia de tu sagrado corazón, atiendas todas las necesidades de tus sacerdotes. Te pedimos que retómense en tu corazón todos aquellos sacerdotes que te han alejado de tu camino. Que entiendas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la teneza y que continúes otorgando a tus sacerdotes creyentes el deseo de una mayor santidad. Únidos a tu corazón y el corazón de María, te pedimos que envíes esta petición a tu Padre Celestial en la unidad en el Espíritu Santo. Amén.